Eso, sí, haciendo ejercicios para la bebé, arriba, abajo, arriba, abajo, 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 up, down, up, down, right, left, right, left, arriba, arriba, abajo, 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 Arriba, 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 arriba Abajo, 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 abajo Derecha Izquierda Muy bien, Isabela Eso Bravo Tiene mi gente que es mi hijita Ya sabe, está derecha, ya sabe la izquierda Ya sabe, está derecha